Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte del Temple Simulado Bien, en el vídeo anterior estuvimos viendo las características de esta búsqueda local de la llamada Temple Simulado, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues estuvimos sobre todo analizando la función matemática en la cual se basa, ¿de acuerdo? Simplemente como recordatorio deciros que era, bueno, pues era un algoritmo basado en el acceso de colinas pero en el acceso de colinas siempre cogíamos el mejor vecino, por así decirlo, el mejor sucesor mientras que en el Temple Simulado lo que hacíamos es que cogíamos un valor aleatorio si era mejor nos quedábamos con él, pero si era peor no lo descartamos inmediatamente sino que lo que hacíamos es que, bueno, en base a una probabilidad, ¿vale? pues se cogía o no se cogía ¿En qué se basaba esa probabilidad? Pues se basaba en la diferencia entre el valor que tenía, bueno, que tenemos actualmente y el del sucesor, en esa diferencia y también en una función que le llamábamos función temperatura que era una función decreciente Ya os digo que no quiero entrar demasiado en ello porque ya en el vídeo anterior lo estuvimos viendo si no lo recordáis, pues veis justo el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Como dije, en este vídeo lo que vamos a ver es primero el pseudocódigo y luego, bueno, pues el análisis que solemos hacer siempre de rendimiento y ventajas y desventajas Entonces vamos a empezar por el pseudocódigo Una vez que hemos visto el vídeo anterior creo que el pseudocódigo se entiende bastante bien porque prácticamente lo que hemos hecho ha sido ampliar el pseudocódigo que damos un test sencillo del acceso de colinas para tener en cuenta, bueno, pues esto que decíamos del tempo, ¿de acuerdo? La temperatura, la probabilidad y demás Bien, hay que pasarle al tempo simulado Es una función a la que aparte de lo que es la descripción del problema hay que pasarle la función de enfriamiento, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí enfriamiento Es una función de que va decreciente, temperatura en el que nos va devolviendo, según avanza el tiempo según hay un nuevo ciclo del algoritmo bueno, pues lo que va devolviendo son valores cada vez más pequeños ¿de acuerdo? ¿Qué va a volver? Bueno, pues en el último, bueno, en el algoritmo anterior que estemos viendo el de acceso de colinas, decíamos lo que devolvemos es un máximo local ¿vale? No podemos asegurar que ese máximo local sea solución o no sea solución o sea la solución óptima o no, etc. Aquí en este caso, en principio vamos a poner solución ¿vale? Porque en principio vamos a entender que el tempo simulado lo que devolve siempre es algún tipo de solución y ya veremos por qué Bien, como siempre, bueno, pues creamos un nuevo nodo en este caso es un nuevo aleatorio ¿vale? La última vez estuve viendo ya nodo raíz pero bueno, me parece un poco raro porque ya no tenemos un árbol de búsqueda lo que tenemos es un estado que va cambiando sus propiedades porque es una búsqueda local, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, lo que creamos es un nodo a partir del problema creamos un nodo aleatorio y ese le llamamos actual es decir, en definitiva es el estado actual que vamos a ir modificando Entramos en un algoritmo En el principio he puesto desde t igual a 1 hasta infinito ¿de acuerdo? Una forma de terminar el tempo simulado es por limitarlo a un número máximo de ciclos Entonces, bueno, en vez de infinito podemos poner un número máximo de ciclos que se puede pasar por parámetro también, etc. Entonces, simplemente, bueno, yo lo he puesto desde t igual a 1 hasta infinito ¿vale? Ese t es el que nos va a decir en qué número de ciclo estamos o sea, nos marca el paso del tiempo y es el que vamos a utilizar aquí, precisamente es decir, la función de enfriamiento se le pasa a t, ¿vale? Según pasa el tiempo pues nos va a devolver valores de temperatura cada vez menores ¿de acuerdo? Entonces, eso lo guardamos en una variable que se llama temperatura Si en un momento dado la temperatura llega a cero es decir, si la función esta ya nos ha devolvido todo lo que nos puede devolver pues entonces devolvemos el valor que tengamos actualmente ¿vale? Ese valor, como digo pues puede ser solución o puede que no sea solución Entonces, bueno En definitiva yo he puesto aquí devolver solución pero luego veremos por qué Pero en definitiva lo que quiere decir es que si hemos llegado a un número máximo de ciclos como decía se puede limitar el número máximo de ciclos o la función de temperatura ya nos devuelve cero como decimos ya no ya son el número máximo de valores que te puede devolver de temperatura pues terminamos ¿vale? Esas son las condiciones de finalización del buque ¿Qué pasa? Bueno, pues en definitiva lo que hacemos es que el siguiente paso es pues del actual cogemos un vecino de forma aleatoria ¿vale? ¿Podemos cambiar el algoritmo para que en vez de ser un vecino pues sea cualquiera de los estados del espacio de estado? Pues también Pero lo suyo sería que sea un vecino Pues lo que tenemos que buscar son, bueno siempre movernos en el vecindario de este estado ¿Qué ocurre? Bueno, por lo que decíamos con las búsquedas locales la definición de vecino es lo que puede cambiar bueno, pues un poco unos algoritmos de otros entonces lo dejo un poco pues según el problema que tengáis tendréis que definir pues alguna forma de vecindario a lo mejor un vecino pues es un valor que de todas las propiedades que tiene ese estado pues solo cambiamos uno o solo cambiamos uno un poquito lo que sea en definitiva lo que sea de vuestro problema En definitiva lo que cogemos es lo que llamamos el sucesor que yo lo llamo aquí siguiente ¿no? Vamos a analizar siguiente y entonces pues según como sea siguiente pues así vamos a actuar ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es coger el valor que arroja siguiente asociado a siguiente y el valor que está asociado a actuar recordad que el valor es una combinación del coste por así decirlo en este caso de camino más la heurística como en este caso no tenemos camino pues lo pasamos solamente en la heurística ¿de acuerdo? Entonces básicamente es eso pero bueno a lo mejor resulta que queréis tener en cuenta por ejemplo T el número de iteraciones que lleváis o lo que sea por eso dejo valores no pongo directamente heurística ¿de acuerdo? Pero bueno en definitiva es la diferencia entre lo bueno que es uno y otro ¿vale? Si solamente estáis con la heurística pues los valores que os arroja es heurística y ver la diferencia entre uno y otro que la diferencia es positiva quiere decirse que el siguiente el sucesor es mejor que el que tenemos actualmente lo cogemos directamente es decir el siguiente lo convertimos en el actual ¿de acuerdo? Que no que la diferencia es cero o negativa bueno pues aquí es donde entramos en la parte que hemos estado viendo hasta ahora entra en la parte de probabilidad en definitiva para hacerlo un poquito más sencillo de entender lo que he hecho ha sido que p ¿vale? vamos a definir una variable p que sería un valor aleatorio entre cero y uno en definitiva bueno como hemos dicho que tenemos que coger podemos escoger el que es peor por así decirlo con una probabilidad de p y esa probabilidad de p se calculaba a partir de los valores en este caso diferencia y por otro lado temperatura bueno pues lo que vamos a hacer es coger como quien dice tirar los dados ¿vale? y si nos va a devolver un valor de p lo de tirar los dados es un símil en definitiva con un valor aleatorio entre cero y uno y lo que vamos a ver es bueno pues luego calcular el exponencial es decir elevado a diferencia partido por temperatura que es lo que hemos visto en el vídeo anterior hemos analizado esta función ¿de acuerdo? entonces si no la entendéis bien os recuerdo que podéis verlo en el vídeo anterior la explicación entonces si la probabilidad está por debajo de eso bueno escogemos ¿vale? o sea al siguiente lo convertimos en lo actual si está por encima ¿vale? pues entonces lo descartamos ¿vale? entonces si esta por ejemplo si este exponencial he elevado a diferencia partido por temperatura recordad que diferencia es negativo ¿de acuerdo? bueno pues si ese valor por ejemplo nos da 0,14 pues ponemos un ejemplo ¿vale? bueno pues si p como tiene que estar entre cero y uno bueno pues si p está por debajo de cero catorce pues entraremos por aquí si está por encima pues pasaremos ¿no? no entraremos por aquí por eso es una forma bueno una forma sencilla de implementar el tema este de si lo escogemos a un sucesor según una probabilidad ¿no? entonces lo he hecho de esta forma ¿de acuerdo? bien como veis el sedotodio no tiene gran cosa simplemente lo que como hemos dicho bueno pues hemos introducido el tema ese de la función de temperatura y depende que básicamente está cuando son el caso peor ¿de acuerdo? porque si es mejor pues lo cogemos directamente como hacíamos en el ascenso de colinas ¿entendido en el vídeo anterior cómo funcionará esa función? bueno pues tampoco ya prácticamente pues lo tenemos porque básicamente es el corazón que tiene lo más o sea lo más diferente que tiene este algoritmo por respecto al descenso de colinas entonces si en un momento dado tenéis que adaptaros para vuestro problema como os decía bueno pues adaptáis un poco el pseudocódigo quizás le ponéis un número máximo de ciclos porque a lo mejor queréis ajustarlo a un tiempo concreto que te ha dado un tiempo concreto o en un momento dado podéis probar con una función de temperatura u otra siempre que sea una función morroto o nada decreciente bueno pues entonces en un momento dado la podéis usar tened en cuenta que los suyos que según pase cierto tiempo la función los devuelve a cero por ahí también podéis controlar el tema es decir si vosotros en un momento dado queréis que sea un número x de ciclos bueno pues no hace falta por así decirlo limitarlo cambiando el infinito sino lo que podéis hacer es que bueno esa función después de 100 llamadas por así decirlo los devuelva ya a cero desde la cien hacia el alto los devuelva a cero y de esa forma pues también salía ¿no? del algoritmo bien la medida de rendimiento es decir vamos a ver lo de siempre es completo es óptimo porque recordad que el acceso de colinas uno de los problemas que tenía es que ni era completo ni era óptimo ¿el temple simulado es completo y es óptimo? pues no tampoco en ese caso si somos rigurosos pues tampoco es ni completo ni óptimo es algo que en las búsquedas locales es bastante complicado ¿de acuerdo? pero sí que tiene una propiedad muy interesante ¿vale? y no pues aquí es decir no es completo del todo pero casi y ese es el matiz es decir recordad que en la búsqueda de ascenso de colinas prácticamente nada más que nos devolvía una solución pues en el 14% a veces el 15% a veces por ponernos números ¿no? cuando utilizamos la lateralidad sus variantes teníamos una serie de variantes en las cuales bueno pues podíamos según como fuese el problema según las holísticas que utilicemos pues podemos ascender o sea podríamos subir ese porcentaje pues a un 70 un 80 incluso a lo mejor incluso cerca del 90% dependiendo del tipo de problema pero básicamente pues seguimos teniendo un problema de que no era completo aquí sigue sin ser completo es decir no podemos asegurar que se encuentre siempre una solución pero las pruebas las pruebas que hemos hecho o que se han hecho mejor dicho dentro de inteligencia artificial bueno pues nos demuestran que ese porcentaje pues está muy cerca del 100% o sea va a depender sobre todo de la función de temperatura si se enfría de manera lenta suficientemente lenta pues se consigue que bueno pues que se acerque prácticamente al 100% en este caso sería completo ¿cuál es el problema? que claro que se enfríe lentamente significa que el arroz no tarda más en encontrar esa solución entonces hay que buscar el equilibrio muchas veces a lo mejor bueno pues lo que hacemos es que a lo mejor lo encuentran a más que un 95 o un 98 o un 99% a las veces ¿vale? pues en el momento dado a lo mejor decimos bueno pues a lo mejor eso no sirve y no dedicamos más tiempo es decir no le dejamos más tiempo porque a lo mejor el hecho de que no encuentre solución una de cada 100 tampoco nos importa eso va a depender del tipo de problema entonces como digo aquí encuentra una solución casi siempre pero depende de cómo decrece la temperatura ¿de acuerdo? o sea la función esta de temperatura según cómo decrezca bueno pues así de esa forma va a ser más por así decirlo más completo o más completo mejor dicho más cerca de la completud o no ¿cuál es el tema? que tenemos que probar en definitiva va a ser un parámetro muy importante en la función de temperatura depende de cómo sea depende de nuestro problema pues tenemos que probar ¿es óptimo? lo que digo siempre que no sea completo no quiere decir que no sea óptimo bueno pues en este caso igual no del todo pero casi ¿qué significa esto? pues que la mayoría de las veces encuentra el óptimo es decir eso sí que es una gran ventaja frente al del máximo o sea perdón frente al acceso de colinas por los máximos locales ¿no? que en ese caso el acceso de colinas bueno pues encontraba aplicando la aleatoriedad encontraba soluciones pero era bueno la probabilidad de que encontrase el óptimo era muy baja muy muy baja y en cambio aquí es al contrario es decir con el template simulado y esta es la gran ventaja que viene el template simulado y por eso se utiliza en vez del acceso de colinas normalmente es que no siempre a lo mejor encuentra la solución pero cuando la encuentra es muy probable que sea la óptima ¿de acuerdo? entonces ahí bueno pues lo de siempre depende del tipo de problema que tengamos a lo mejor si queremos ser muy exactos pues a lo mejor en vez de utilizar el búsqueda local hacemos búsqueda en grafos claro está con el coste añadido que tiene acordaros a lo mejor no se puede aplicar búsqueda en grafos y tenemos que aplicar búsqueda local y si ese es el caso pues mejor utilizar el template simulado al acceso de colinas ¿de acuerdo? porque como digo bueno por la mayoría de las veces se encuentra el óptimo esto todas estas cosas son pruebas empíricas son haciendo pruebas ¿vale? con problemas porque matemáticamente pues es complejo y tampoco merece ni la pena ¿de acuerdo? depende del tipo de problema y demás pero después de hacer un montón de pruebas con diferentes problemas bueno con múltiples problemas pues ha visto que tiene estas propiedades ¿de acuerdo? como siempre la por complejidad de espacios es constante porque se ven ustedes no son un único estado y la complejidad en tiempo va a depender del esquema de enfriamiento en definitiva de la función temperatura depende de cómo las veces o sea los ciclos que tengamos que hacer depende de cómo tenga que enfriarse por así decirlo más rápido más lento etcétera depende del tipo de problema pues va a tardar más tiempo menos tiempo en devolvernos algo ¿de acuerdo? entonces la complejidad del tiempo va a depender del esquema de enfriamiento si la función de enfriamiento es una función lineal pues va a ser lineal si es polinómica pues es polinómica si es exponencial pues es exponencial es decir depende de esa de esa función ¿de acuerdo? el análisis como casi siempre pues un resumen de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? ¿qué ventajas tiene? pues las ventajas que tiene las búsquedas locales ocupa muy poco espacio y encuentra soluciones muy rápidas siempre en comparación como digo con la búsqueda en grafos ¿no? el temple simulado va a tardar más tiempo que la búsqueda de accesos con linas pero aún así como digo como va a depender de una función de enfriamiento como la función de enfriamiento puede ser lineal pues va a tardar mucho menos tiempo que la búsqueda en grafos perdón que en el peor caso suelen ser exponenciales ¿de acuerdo? y ¿cuál es otra gran ventaja que tiene frente al otro algoritmo de búsqueda local como es el acceso de colinas? pues que no se queda atrapado máximos locales bueno, mínimos locales mesetas y terrazas etcétera que era el gran problema que teníamos con con el otro algoritmo entonces aparte bueno, aparte aunque no lo he puesto aquí pero que cuando alcanzamos soluciones las probabilidades de que sea un óptimo son mucho mayores ¿de acuerdo? la desventaja por lo que hemos dicho es decir que no garantiza que sea completo y óptimo pero he puesto aquí pero casi en definitiva no es completo no es óptimo no se puede asegurar categóricamente pero es prácticamente casi completo y casi óptimo entonces eso lo hay que remarcar y por último bueno, siempre remarcar que los problemas de búsqueda local se suelen utilizar para problemas de optimización ¿no? porque si no son problemas en los que no importa el camino o la solución no es el camino sino que la solución es encontrar una configuración una serie de parámetros que he estado buscando y que son la solución o los óptimo ¿de acuerdo? y aquí terminamos bueno, pues el algoritmo del template simulado es un algoritmo os aviso bastante importante por eso me he detenido bastante en la resi matemático de su función de la función en la cual se basa ¿de acuerdo? esa función probabilidad la verdad es que se utiliza bueno, por lo que he leído y demás pues se utiliza bastante dentro de las búsquedas locales es un algoritmo bueno, con bastante importancia entonces es importante que lo conozcáis como siempre digo me gusta que participéis y que lo veréis y sobre todo que dejéis comentarios si os gusta si no os gusta críticas mejoras o sea, mejoras perdón ánimo lo que sea que os parecen los vídeos y demás me llegan comentarios y la verdad que me animan bastante y muchas veces también pues me llegan algunos comentarios oye, mira esto podrías mejorarlo esto puedes hacerlo así o así y también ayuda porque muchas veces uno cuando está metido en esto además como no tengo demasiado excesivo tiempo muchas veces vamos a jugar demasiado rápido y no me di cuenta de ciertas cosas que luego la gente bueno, o viendo el vídeo desde su casa vosotros viendo el vídeo desde vuestra casa o de donde sea bueno, pues os dais cuenta ¿de acuerdo? entonces como digo lo ahorro mucho si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta y si, bueno pues recordaros siempre suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana lunes, miércoles y viernes recordaros que ahora estoy con solamente enfoque en grafos y enfoque probabilístico redes valles que estamos viendo ahora porque el enfoque lógica una vez que tenemos pues esto bueno pues la búsqueda locales y la satisfacción de restricciones pues la retomaremos ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis ¡Hasta pronto!